España demuestra su compromiso con la Alianza Atlántica. Un contingente español conocido como Paznik refuerza la vigilancia del espacio aéreo rumano en el área del Mar Negro. El servicio de alarma está activo las 24 horas, los 7 días de la semana. Luego vamos a nuestro barracón de alarma, vemos que los aviones están preparados, los dos aviones, y principalmente esperar a que suene la alarma. Según la normativa tenemos que estar en 15 minutos desde que suena la alarma en 15 minutos en el aire. Un servicio de 24 horas, 7 días a la semana. No solo salimos de alfa, si vemos que no ha salido ninguna alarma, al final de nuestro periodo sacamos una salida de entrenamiento con los aviones de alarma y hacemos ejercicios de interceptación. El grueso de las salidas corresponden a misiones de entrenamiento. Las reales, llamadas alfa-scramble, son minoritarias. Bueno, a usted le quería comentar un poco, que me explicara en qué consiste básicamente una operación para los pilotos de destacamento. Cómo es, sobre todo este tipo de operaciones que son más demandantes, las llamadas alfa. Desde que arrancas hasta que estés en el aire, te pasa muy poquita información. Normalmente es un vector, un rumbo, una altura y un perfil, de o ir más rápido o ir un poquito más normal, mejorando combustible. Por lo general es hacer una interpretación visual. Si nos lo piden, tomaríamos una fotografía y si ya entra dentro de nuestra zona de 12 millas de aguas territoriales, en este caso de Rumanía, pues ya tendríamos que intervenir esa traza. Intervenir sería establecer comunicaciones o forzar que cambie de ruido. Según la experiencia que yo tengo, pueden durar desde 20 minutos hasta casi 3 horas. Aunque la parte más visible del destacamento son los 10 pilotos, la misión no podría funcionar sin el trabajo de los mecánicos, armeros, personal de seguridad o ingenieros. Su trabajo es muchas veces desconocido, pero complejo e imprescindible. Cuando efectivamente se hace una planificación inicial antes de desplegar, pues se determina cómo va a ser la misión y se establece un potencial de horas. Un potencial de horas es un número de horas que tiene que volar el avión sin tener una parada importante y que, por tanto, no afecte a la misión. En casos, pues establecieron que cada aeronave tenía que traer un potencial de unas 100 horas. Se acometen trabajos allí y luego, una vez que estamos aquí, apenas interferimos en la operación. O sea, hacemos mucho trabajo. Así como un número objetivo, les puedo decir que llevamos alrededor de 65 inspecciones y nuestra fuerza aérea ni se ha dado cuenta. Tuvimos que preparar las aeronaves para venir aquí. Hicimos un chequeo absoluto del estado de las aeronaves. Se revisaron potenciales, se revisaron los partes. Se hizo, vamos, pues una apuesta a punto de todas las aeronaves. Se renovaron todos los certificados de aeronavegabilidad. Entonces, nosotros lo hicimos con las inspecciones en tierra, hicimos todas las pruebas funcionales, pruebas de angada, pruebas en línea, más la prueba en vuelo. De manera, pues eso, que las aeronaves vinieran mejor al 100%. La inclemencia del tiempo rumano en invierno supuso un desafío para nuestros militares. Aquí nos hemos encontrado con situaciones que nos ha supuesto un reto, como pueden ser las condiciones climáticas. Nosotros, ahí en Sevilla nunca ha nevado, o que yo sepa. A mí nos ha nevado cuatro o cinco días seguidos, como nos ha podido pasar aquí. Entonces nos hemos encontrado con situaciones un poquito complejas. Aseguran los que conocen el Eurofighter que el nivel de mantenimiento ha mejorado en los últimos años. Ha habido como un crecimiento exponencial desde 2014-2015 a esta fecha. Y bueno, ya venimos demostrando que el avión es muy, muy operable. Esta máquina es muy fiable. Requiere muchas tareas de mantenimiento, como es lógico, pero es que también nosotros le demandamos mucho. O sea, las misiones que se realizan aquí, el aeronave mantiene unos estándares de calidad espectaculares. El contingente español regresará a su base de morón de la frontera, Sevilla, el próximo 31 de marzo.